Música Y yo pienso que tú y yo podamos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un lleno cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes De ahí siempre haré, y ahí juntitos nos vas Cerquita de Dios, se va a lo que suena más Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón Y de ahí me espalmaré, a ver si la dejan Si nos dejan, buscamos un lleno cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes De ahí siempre haré, y ahí juntitos nos vas Cerquita de Dios, se va a lo que suena más Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón Y de ahí nos vamos, si nos dejan De todo lo que suena más Y de ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan